Cuando vean este glorioso final... ...vendrán por nosotros. Para saborear su inútil esfuerzo hasta el último momento. Es lo que son. Que vengan y vean... ...la liberación de nuestra forma. Lo que hagan después. Liberados de la esperanza. Eso... ...es lo que son. Porque solo al final... ...somos libres. No. 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 No.